bienvenidos a segundo tutorial pintando rostros en esta parte les voy a hacer una pequeña demostración en como yo pinto los ojos en un rostro al principio siempre empiezo con mi mezcla amarillo con rojo para hacer naranja después le echo un poquito de azul para sacar el chocolate o el café después de eso le echo blanco y saco un poquito de un tipo de color más claro para echarle al rostro por ejemplo en toda la pintura para empezar siempre empiezo con el color más claro como un tipo más blanco menos oscuro para que se refleje la luz y haga un poquito de dimensión en el rostro después de eso con el proceso le estoy echando siempre un poquito más oscuro para hacer la otra dimensión de las sombras entre la luz y la sombra se va basando en las dimensiones que tú puedes hacer a tu pintura verse más 3d con eso después le echas highlights si le echas highlights lo haces ver mucho mejor o con detalles entonces esa fue la introducción a este vídeo los dejo con el vídeo que disfruten y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.